Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 31 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión, por lo que mantenemos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron lluvias importantes en algunos lugares del departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y lo que es el departamento de Chiquimula y Zacapa. El acumulado de lluvia de este mes refleja claramente las lluvias importantes que se presentaron en toda la costa sur, noroeste del departamento de Petén y las lluvias importantes que se han presentado en el departamento Chiquimula y Zacapa, especialmente la parte de la Unión. Continuamos con temperaturas altas para este día, pronosticando temperaturas en el orden de 33 a 35 grados para el departamento de Petén y lo que es la región oriental, mientras que en la meseta central preveemos temperaturas máximas en el orden de 25 a 27 grados. Estas altas temperaturas favorecen para que puedan presentarse lluvias con actividad eléctrica fuerte en horas de la tarde. Mantenemos una zona de inestabilidad en la parte Caribe de Guatemala y hacia la parte suroccidental remanente de lo que fue el huracán Ágata. En cuanto al pronóstico de lluvias, mantenemos pronóstico de lluvias especialmente para regiones del norte y algunos lugares de Boca Costa y suroccidente del país. Muy importante tomar en cuenta que a partir del jueves la posibilidad de lluvia puede incrementar en regiones del sur y centro del país. Asociado a las altas lluvias que hemos mantenido durante el mes de mayo, se continuarán presentando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial del país y los lajares que puedan presentarse en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informar. Les deseamos un feliz día.